¿Qué opina Ricardo Monreal? Ricardo, como siempre, bienvenido a este tu espacio también en Fórmula, en calidad de colaborador. ¿Qué tal Pepe? Inicia la semana con mucho movimiento político, con una crisis política que se desató en Nuevo León por falta de entendimiento y de diálogo entre poderes públicos, pero también Pepe, por falta de respeto a la voluntad del pueblo de esa entidad federativa. Es muy delicada y muy grave para la vida democrática del país esta situación, que el poder judicial haya tomado tal resolución y llama la atención la forma de plantearla, así como lo inédito, la manera en que se resolvió el recurso en minutos, Pepe, en minutos, admitiendo y resolviendo al mismo tiempo para otorgar la suspensión en la controversia constitucional. No solo es inédita, es insólita la resolución de la Corte, nunca vista en la historia de este alto Tribunal de Justicia. Había hecho una situación de consideraciones fuera de término, es decir, el 1 de diciembre a las 11.05 de la noche, fuera de los horarios de trámite y fuera incluso de los horarios usuales de publicación de la Corte, se otorga la suspensión para reiterar que el gobernador interino debía asumir el Ejecutivo Estatal y ordena abstenerse a todas las autoridades de impedirlo. Recordemos que la oficialidad de partes de la Corte, después del horario laboral del personal, únicamente recibe promociones por buzón digital, por sistema electrónico, para ser procesadas o, en su caso, acordadas, hasta el día hábil siguiente, incluso las actuaciones anteriores al 1 de diciembre, no han sido acordadas, por lo que sorprende la celeridad que le dio a la segunda ampliación de demanda, a pesar de existir promoción pendiente de trámite anterior. A pesar de ser tramitada en expediente electrónico, este caso sorprende, Pepe, que en unos minutos todo haya concluido, se presente el recurso, se resuelve, se concede la suspensión, se emite un comunicado antes, antes de notificar a las partes, primero se notifica a los medios de comunicación electrónica que existen en México. Fue una actuación inédita, insólita, fast track de la Suprema Corte de Justicia a través de Javier Lainez, sin aparente anuencia del resto de sus pares. No lo sabemos, pero fue una decisión unilateral, aparentemente. Esto nos permite advertir que el Poder Judicial no imparte justicia de manera pronta y expedita, salvo en aquellos casos que, por intereses superiores de cúpula, algunos de sus miembros se resuelve de manera rápida, dejando de observar el mandato constitucional del 17. Estamos cayendo en una justicia o injusticia selectiva. Las fuerzas políticas contendientes en la renovación presidencial deben tener cuidado, porque la Suprema Corte ya tomó partido. La Suprema Corte decidió ya ser parte en el proceso político electoral. Lamentable, Pepe, seguiremos hablando de este tema. Gracias, gracias Ricardo Monreal. Es la colaboración de Ricardo Monreal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx La Suprema Corte